Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Oppo A3. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Additional Settings. Es una de las últimas, la con este icono. Luego pulsamos aquí la segunda opción, Language and Region, y pulsamos luego la opción Edit, Editar. Aquí más abajo buscamos en la lista Español, lo añadimos, y pulsamos la opción Roja, Yes, para poner el Español en la lista como primero. Y así como ves, cambiamos el idioma del sistema. Si quieres eliminar el inglés de aquí, hay que simplemente pulsar aquí. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!